Astrología Evolutiva y Cuántica que vamos a vivir durante nueve meses hasta enero del 2023 y que tiene toda una temática que voy a tocar y de la cual voy a explicar hoy pero también no quiero dejar de mencionar el proceso en el que estamos que todo el tiempo lo vengo retomando y hablando de esto de que todo está siempre yendo de manera circular en espiral ascendente nuestra evolución, nuestro viaje, que nada está dividido que la luna llena en libra de ayer no está dividida de mi separada de la conjunción del 12 de abril en esta misma semana que fue potentísima una conjunción de Júpiter-Neptuno en Pisces que para mí es el aspecto más interesante, más aprovechable y que va a estar latente todo este año 2022 y del que realmente nos abrió nos marcó y tiene que ver con este proceso de cambio, de apertura, de ascensión interna que estamos haciendo como seres, como seres teniendo esta experiencia humana en la Tierra y entendiendo mucho más. Ahora bien, y esto lo digo por mi propio proceso, como ustedes ya saben yo estoy y paso por acá a compartir mi propio proceso y a leer desde mi mirada, desde una mirada cuántica y evolutiva y les diría hasta donde estoy con mi meditación y con lo que quiero crear de lo que ha sido esta semana fue un proceso de mucha, para mí personalmente, tensión tensión emocional, tensión de abrir muchas personas me decían y ayer lo comentaba en Mililay que es en la cuenta en Instagram que hice un vivo de todo esto cuando pude salir a hablar porque fueron tres días a partir del martes muy fuertes para mí físicamente, energéticamente, emocionalmente con un montón de cosas sucediendo y todos lo vamos viviendo de diferente manera el concepto y a donde estamos yendo todos es por diferentes lugares al mismo lugar a abrir más conciencia, a entender quiénes somos verdaderamente estar haciendo este viaje como nunca antes lo hicimos y más allá de los números, de las teorías de lo que pasa y lo que no pasa bueno, vos hablás de amor, de compasión y el mundo está en guerra y el dolor y la crisis económica ¿qué querés crear? porque donde vos estés enfocando como siempre digo con tu energía y con tu pensamiento ahí vas a crear y sin duda la energía que recibimos de tanta emocionalidad de tanta entrada inconmesurable de energía en cada uno de nuestros cuerpos durante todo este tiempo esta semana yo la sentí más fuerte porque todo lo que fue el eje de la cruz mutable desde los 20 grados a los 28 grados así lo voy a ampliar porque fue y les diría que también se puede hablar un poco más donde cada uno de ustedes tiene a Pisces Virgo Géminis Sagitario ¡guau! fue muy movilizante se sintió de todo tipo así como algunos nos sentimos como ¡uff! lo estoy sintiendo en mi cuerpo me era más ansiedad más síntomas de dolor de cabeza cual sea el síntoma que hayas sentido y esto me lo dije a mí durante toda esta semana es ok observá no juzgues lo que está pasando porque nuestro traje nuestro cuerpo que es maravilloso y que viene haciendo un trabajo muy arduo o sea incorporando todo esto adaptándose a algo nuevo algo muy potente bueno lo está haciendo y va sintiendo todo y nosotros experimentamos esto como seres y si yo me permito y es lo que intenté hacer a veces me salió y a veces no me salió esta semana entender que eso está pasando a través mío que que todo se está equilibrando en un desequilibrio dinámico es un video que hice hace un un tiempito atrás empiezo a entender que ok el baile es ok observá trata de no juzgarte de no juzgar porque en cuanto pongo una una idea hay un concepto mi atención y mi conciencia crea ahí y está siendo muy rápido el poder creador que nosotros estamos viendo y acá muchos me decían milagros yo sentí esto que vos hablaste que se abren los milagros y nuestros poderes y la telepatía y los sueños y los mensajes y el sentir que entiendo muchas cosas que antes ni siquiera sabía no es que no entendía ni siquiera sabía y desperté y de repente veo muchas cosas que cayeron para mí me dice pero muchos me decían esta semana fue brutal porque vi y sentí dolores sentí gente peleándose sentí al mundo abriéndose mucho más virulento y con mucha más fuerza pero claro corazones todo el sistema está acompasando y claro que cuando estamos en los procesos yendo hacia una nueva apertura muy luminosa amorosa y compasiva vamos a ver es donde también vamos a ver la peor oscuridad y es por donde estamos transitando claro que sí que es por donde estamos transitando pero es tan único este momento y esto es un instante para el tiempo del no tiempo nosotros en esta dimensión tenemos que todo nos pasa muy lento o muy rápido pero en un tiempo de la tierra cuando nosotros nos permitimos no juzgarnos o observar todos los síntomas observar cómo me siento observar qué es lo que se abrió en mí corazón en vos también en cada uno de los que estamos habitando la tierra ponele luz oscuridad bueno malo blanco negro lindo feo en este en esta ilusión que tenemos de la dualidad todos y cada uno está esto está disponible y si yo me permito no juzgar cómo me siento qué está pasando me muevo de el movimiento de lo que me está reflejando y espejando el mundo porque hay muchas cosas en mí que se están actualizando se están actualizando y que estoy inclusive actualizando la causa y el efecto entonces mucho todavía viene como eco desde mi ego desde mi personalidad desde quien creo ser desde lo que cree ser el mundo sí y yo creo ahí dónde voy a llevar mi mente qué es lo que quiero alimentar es lo que voy a ver está sucediendo en todos este caos que se está ordenando que se abrió con mucha fuerza emocional con una gran entrada de energía con una elevación y realmente yo lo visualizaba como una elevación energética muy fuerte entonces cómo acompaso eso bueno cada uno a su ritmo y a su manera otras personas se sintieron muy expandidas y con unos sueños reveladores bien a cada momento es observate no juzgues no juzgues al otro intenta entender que tu viaje es único todos vamos al mismo lugar volvemos al amor al disfrute al gozo de lo que verdaderamente somos dejando caer el velo de lo que creo que soy que soy un ser limitado que tiene que hacer ciertas cosas que depende de que es hija de bueno todo esto va a estar muy activo esta semana esta semana y se va a ir poniendo bastante fuerte la luna llena nos metió en un como les contaba el domingo pasado en un este momento muy fuerte desde lo relacional la luna llena en libra pero es una culminación de lo relacional porque nosotros fuimos haciendo un trabajo y venus en nosotros con las relaciones que ya no relaciones nuevas que se incorporaron a nuestras vidas y otras que terminaron y que terminaron no por eso algunas terminaron de manera abrupta otras terminaron de manera dolorosa y otras terminaron y todo bien nos separamos porque nos separamos porque ya no resonamos vibratoriamente porque el cambio lo vamos haciendo cada uno individualmente entonces vamos cuando yo cambié mi vibración todo lo que no cambió al nivel de vibración que estoy desapareció está juntándose con otras vibraciones somos energía frecuencia y vibración y desde ahí nosotros pensamos que es porque me hizo algo porque me dijo algo porque se portó de tal manera porque no sé qué bueno esa es la historia que me cuento en la tierra y está bien pero es vibratorio y al mismo tiempo aparecen personas que están en el mismo viaje vibratorio frecuencial y energético que yo y empiezo a hacer otra danza y a asociarme y a empezar a recorrer otro camino con personas nuevas ahora esa luna llena el libra terminó y volvió a hacer que hay cosas que ya aunque las quise sostener 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 por apego por esto que hacemos también de pensar que la cosa es de una determinada manera en vez de dejarnos fluir en vez de entender entender que lo que viene aceptarlo porque es lo que viene conmigo y si viene conmigo y es a través mío y me permito mover mi mente egoica que me dice que no que tiene que ser de otra manera porque tenés que sobrevivir porque esto si no lo haces trae peligro o que quiere controlar algo cuando yo me permito respirar ir a mis lugares de silencio y calmar esa idea que tengo de que puedo controlar algo todo lo que está sucediendo empieza a ordenarse de una manera maravillosa para en beneficio de mi propia plenitud y felicidad y bienestar si ahora fue una semana muy movediza la luna llena cerró un ciclo de seis meses anterior la luna llena ayer en Libra y claramente esto de toda esta luna llena que cierra un ciclo seis meses anteriores con la luna nueva que yo la luna nueva Libra que puse una intención finaliza ese ciclo y si uno cierra los ojos y dice ¿dónde estaba hace seis meses? ¿qué me propuse? ¿qué estaba tratando de soltar? ¿qué estaba tratando de dejar fluir en mí? ¿qué estaba tratando de controlar? ¿dónde estaba pegada? ¿dónde estaba mi corazón? ¿dónde estaba mi mente? ¿dónde estaba mi energía? bueno porque si vos podés recordar eso vas a ver qué creaste ahora porque lo creaste vos cuando yo empiezo a tener toda esta observación y animarme a soltar a ya sé que y esto cuando digo soltar fluir ya sé que no es sencillo porque venimos de un sistema que no sé que nos puso de un programa que creímos muy fuerte y que estuvo bien también que teníamos que controlar teníamos que hacer teníamos que lograr teníamos que tener un título teníamos que llegar a un lado y cuando llegamos a ese lado nos damos cuenta que teníamos que llegar a otro y era todo todo una escaleta y una escalera una escaleta con todo un guión y una escalera que nunca se acababa ahora es todo este tiempo lo que nos dice es anda hacia adentro entender que vos en vos están cada una de todas las respuestas que necesitas para tu plenitud y tu bienestar para tu vida para encontrar tu sanación para encontrar este cómo se cae el velo de lo que ven de lo que vemos con nuestros sentidos de lo que ven los sentidos todo eso cuando cuando dejo caer el velo que es lo que está trayendo toda esta energía Júpiter Neptuno fue tan fuerte no lo vamos a descifrar en esto o sea todo esto se va apareciendo y vamos haciendo insights muy fuertes con la con la o sea internamente con también cómo está adaptándose nuestro cuerpo todo lo que está abriendo nuestro ADN que no pasa desde esta semana viene pasando hace muy fuerte muy fuertemente y muy acelerado desde fines del 2019 entonces entender todo este movimiento cuántico bueno a veces no lo entiendo pero permitirme no ponerle etiquetas porque en cuanto le puse etiquetas otra vez vuelvo a crear o un síntoma o a crear en eso que 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 foco y si voy a poner el foco en algo ponerle conciencia a ese foco porque soy quien crea entonces si lo hago con conciencia y se abre todo este mega momento de lo que ha sido esta semana y lo que va a seguir siendo el viernes y acá quiero hablar de lo que vamos a sentir muy fuerte esta semana el viernes Marte entró en Pisces Marte entra en Pisces y Lilith entra en cáncer más agua más emociones más sentires sentires contrapuestos paradójicos y voy a voy a explicar un poquito cada uno de estos dos este aspectos que vamos a sentir todo este tiempo pero antes volver a recordar lo que hablé el domingo pasado no es casualidad como nada en esta vida lo es y en este universo lo es todo tiene una causa y un efecto todo está completamente calculado esta semana y en este momento estamos viviendo vivimos la semana santa y más allá de la creencia que tengas el dogma la religión o que no tengas ninguna en nuestra DNA y en nuestra genética y por eso quiero volver con esto nosotros estamos tenemos como programas que se están abriendo nuevos pero el viejo sigue estando entonces esto arquetípicamente el paso a una nueva vida es literalmente lo que hicimos desde hace mucho más tiempo que esta semana pero en esta semana se abrió todo ese pasadizo pequeño oscuro difícil y duro por el que atravesamos y hoy ya estamos asomando la carita a una nueva historia que va a tener su ribete mucho más por supuesto esto recién recién está comenzando pero literalmente es todo esto que hablábamos y que venimos hablando mucho de los astrólogos y de muchas personas de lo que se abrió desde nuestros chakras desde nuestro ADN de nuestro sistema energético desde nuestra frecuencia bueno esta semana la sentimos morir tal cual el arquetipo de la semana santa de la muerte y la resurrección hacia una nueva vida hacia una nueva vida es una nueva apertura a lo que realmente somos es darme cuenta que soy más de lo que creía ser y siempre es más siempre es a medida que esto nunca se termina nosotros somos infinitos somos diamantes del universo teniendo una experiencia humana y en este momento viendo como cae el velo de lo que creí durante mucho tiempo y vamos a estar duelando mucho de eso por más que digamos no yo lo quiero soltar yo quiero dejar todo este drama toda esta esta sensación de lo que creía tan este tan agarrado en una historia que nos marcó a todos como humanidad seguimos viendo ese marco seguimos viendo el hambre seguimos viendo la muerte seguimos viendo el dolor seguimos viendo el desarraigo lo vamos a ver mucho más seguimos viendo la soledad seguimos viendo un montón de emociones que quisiéramos que ya no estén si claramente sin embargo todo esto de lo que estamos viendo todo este marco toda esta historia toda esta novela está trayendo lo nuevo la novela en lo que vemos afuera arquetípicamente como humanidad lo que vemos individualmente en cada uno de nosotros en la experiencia individual como personas como individuo y lo que vemos también este arquetípicamente en nuestro inconsciente familiar todo esto se va a sentir doloroso durante esta durante este tiempo la entrada de Lilith en cáncer y como soy sagitariana y ya me conocen voy a empezar por al revés la entrada de Lilith en cáncer de hace dos días nos permite sanar el árbol genealógico nos permite ponerle luz a las emociones este podridas a las emociones que guardamos a lo que ocultamos a lo que negamos a los secretos de familia y lo estoy hablando de cada uno de su familia pero también de la familia humana de lo que estamos haciendo acá en la tierra por eso estamos viendo todo lo podrido como sale por eso estamos viendo el abuso de poder que hemos permitido durante tanto tiempo el poder que lo que ya terminó ya caducó eso pero que le dimos nosotros a los poderosos porque teníamos un velo que ya cayó cayó literalmente entonces todo esto también de lo que hablaba hace un tiempo y voy a seguir hablando de Saturno en Acuario y Urano en Tauro y esa cuadratura que vivimos muy fuerte el año pasado es basta hacete responsable vos diste ese poder vos das el poder afuera cuando no te haces cargo de tu poder adentro y esto seguiremos equilibrándonos a medida que vamos abriendo con toda esta expansión esta entrada de energía de amor y de compasión que es lo que verdaderamente somos con esta entrada de verdad de expansión de la verdad que verdad tu verdad que te permite dejar de ver la mentira que te permite ver como cae el velo pero se siente fuerte Lilith en cáncer nos dice ok ahora si Lilith es un punto matemático en el cielo es la luna la llamada luna negra este venía de Géminis ahora entró en cáncer va a estar hasta enero del 2023 y Lilith es la parte que nosotros queremos ocultar porque nos da vergüenza cada uno individualmente y por supuesto en cáncer de la humanidad entera y antes de la humanidad entera de mi propia familia y así no es individual familiar colectiva para qué para ponerle luz para finalmente ver cómo es dejar de eso que me aprisione y que quiero guardar internamente no dejar ver me está matando y Lilith te patea todo de adentro hacia afuera te patea todo hasta que le des el lugar Lilith fue la primera mujer la tierra mitológicamente y voy a ser muy breve y perdón Lilith no te enojes conmigo Lilith nos ha puesto a decir venía de de Géminis y nos ha puesto a todos a decir de todo aunque lo tengamos que escupir por eso hemos dicho verdades muy incómodas por eso se ve que todavía sigo diciendo verdades muy incómodas con mi corazón abierto porque este es mi manera en este tiempo de mi vida no siempre he sido así pero es a decir verdades incómodas ahora Lilith lo que nos va a poner es a sentir emociones dolorosas incómodas podridas tapadas asquerosas vergonzosas y me aparece siempre me aparece Susan Powell que debe estar por acá porque quiero decir just do it baby decía ella ¿no? hazlo Lilith mitológicamente fue esa mujer que llegó a la tierra que llega y cuando llega a la tierra con Adán fue la primera mujer y llega con Adán a la tierra y Adán le dice bueno ok vamos a tener hijos no parán yo me lo imagino así ¿no? disculpen los mitólogos pero esto no es preciso busquen a Úrsula cósmica hay un montón de gente pero Úrsula es alguien que yo escucho mucho que saben mucho más pero yo mitológicamente y es como me imagino este y como creo que es el cuentito de Lilith y me lo imagino una mujer bellísima bellísima de pelos negros muy este largos en la tierra caminando por la tierra con Adán al lado y cuando Adán viene y le dice tenemos que tener hijos porque nosotros tenemos que sembrar la tierra de seres humanos tenemos que crear toda una humanidad le dice pará pero yo quiero disfrutar pará que tengo mucho por conocer quiero salir a a caminar mirá los bosques mirá los mares mirá las montañas quiero ir a sentir el atardecer y quiero disfrutar de un amanecer y los olores no, no, pará le dice Adán la orden de Dios es que nosotros tenemos que tener que sembrar la tierra bueno, pará ahora yo no no voy a estar teniendo un hijo atrás de otro quiero este disfrutar quiero vivir quiero conocer quiero explorar quiero vivir entonces Lilith este Adán se queja con Dios y se queja y entonces Dios dice bueno, pero no escúchame Lilith vos tenés que venir a la tierra y tenías una misión que era tener hijos pero a mí nadie me preguntó esto dice Lilith no, bueno, pero es obvio es por lo que tenías que venir a la tierra no, para mí no es obvio así que yo no voy a hacer eso no lo voy a hacer y se va ¿no? y en esto es se va y por supuesto Adán pide que se traiga una mujer más somisa que acate órdenes no voy a seguir con el cuento como me lo imagino yo pero sí me imagino a una Lilith que se va pero que se va porque decide tener su experiencia como ella quiere ahora también se siente expulsada de el paraíso en la tierra y siente que algo no estuvo bien que no le contaron esto que no le contaron lo que tenía que venir a hacer entonces ella va a hacer todo un trabajo en nosotros para que nosotros esto que ocultamos que negamos que no decimos salga a la luz en cáncer lo que sale a la luz son todas las emociones y todo aquello que sentimos que no nos lo permitimos que por religión por concepto porque no estaba permitido porque porque era tabú va a aparecer y va a surgir en cada uno de nosotros en este tiempo individualmente en nuestras familias con esos secretos que guardamos y que hace que el linaje repita y repita y repita y lo que hicimos como humanidad todas aquellas emociones que todas todo aquello desde lo femenino desde lo nutritivo desde lo contenedor que no nos permitimos como humanos con Lilith en cáncer y esto es algo que leí hace un tiempo en el libro Lilith de Jesús Gabriel Lilith el enfado interior es el libro y se los voy a mostrar acá está Jesús Gabriel dice Lilith en cáncer es la frase drenar es renacer el que no protesta no nace sí entonces qué viene a ser esta Lilith en cáncer y cómo lo vamos a sentir cada uno en su propio viaje pero vamos a desintegrar lo familiar o sea hay algo en lo familiar que se va a desintegrar que se va a mostrar que se va a sentir lo estamos viéndole en el mundo hay algo en nuestras raíces que vamos a descubrir que se va a develar hay secretos que que van a dejar de serlo y que probablemente nos duelen Lilith en cáncer nos habla de un mundo emocional complejo de un mundo emocional contradictorio y también nos habla de aquello que nosotros reprimimos en cuanto a nuestras emociones y en cuanto a nuestros sueños el gran desafío que trae este aspecto en el cielo con Lilith en cáncer es animarnos de una manera fuerte a transformar el aislamiento que nos dividió de estas emociones que nos separaron que se sintieron muy dolorosas que nos dolieron y que nos escindieron del otro ¿por qué? porque el otro es parte mía y si encima tiene que ver con mi familia desde lo individual uy es mi familia de alma es con quien vine a la tierra ¿sí? pero también habla de los que estamos en la tierra haciendo un trabajo todos nosotros aquello que todavía no todo aquello que nos dolió y que por lo cual pasamos en toda esta historia como colectivo y que lo estamos viendo muy fuerte fíjense cómo está saliendo hoy Lilith en la tierra con el tema de la guerra ¿por qué? porque esto también es la no pertenencia ¿no? la no pertenencia el no lugar bien del arquetipo la el desalojo la soledad la soledad Lilith en cáncer siempre anhela algo que no pudo ser porque vino acá y tuvo no pudo disfrutar ni hacer lo que supuesta venía supuestamente venía a hacer eso es algo o que no pudo hacer o que estuvo tapado ¿cuántos de ustedes escuchan por primera vez la historia de Lilith y les pido por favor que la escuchen completa porque no iba a ser un video largo sobre lo mitológico sino que iba a querer contarles un poco dónde vamos a estar dónde va a estar nuestra energía y nuestra vibración con esta entrada de Lilith en cáncer para todos ahora si tenés a Lilith en cáncer lo vas a sentir mucho más vas a sentir mucho más este exabrupto emocional en el eje por supuesto Lilith no está sola es el punto de la elíptica de la elipse de la luna sobre la tierra y del otro lado está Priapo en Capricornio entonces nos pone a trabajar hacia un lugar para poder construir esto y darle luz si yo puedo porque la luna negra es este lugar de oscuridad ahora si yo voy en cáncer a Priapo que es el otro punto el eje en Capricornio a trabajar sobre esto de poder sacar el velo poder ver poder darle espacio a eso que me dio vergüenza a eso que tapé a eso que fue oculto y tiene que ver fíjense con lo mismo que venía hablando hace un tiempo que era soltar la novela lo podrido lo oculto darle un lugar drenarlo purgarlo drenar es renacer esto trae luz a nuestras heridas a nuestras emociones personales familiares colectivos para poder sanarlas para poder reinterpretarlas para darles un espacio acorde para completarme porque esto está en mí nosotros somos todo esto internamente cuando yo me permito dar este espacio me completo soy completa claro pero si yo tapo hay una parte que me está faltando cuando yo abro esto y lo dreno bien acá estoy estoy completa completo Lilith es en hombres y en mujeres es en todos entonces va a estar muy activo todo esto también lo de la verdad oculta del linaje y por supuesto esto trae algo muy especial que estamos viendo en el mundo todo este tiempo que es el lugar al linaje femenino el lugar a lo femenino el poder de ese sagrado femenino que creador al poder creador al poder creador de las emociones al poder creador del amor el poder creador desde lo que contiene lo que crea lo que da vida así que el linaje femenino también vamos a estar dándole un lugar especial a todo nuestro linaje femenino seamos hombres o seamos mujeres por otro lado y con esto quiero terminar Marten Pisis que fíjense ustedes Marten Pisis también nos mete en un mundo la acción en la disolución te dice Marten Pisis que incomodidad para los que tenemos mucho fuego sin embargo todo habla de lo mismo de lo pisiano de ir hacia adentro de la disolución de animarnos a a meternos en este espacio del corazón de lo del amor de la del no juzgarnos Marten Pisis es una gran incongruencia porque es la acción el impulso que se diluye esta entrada fue también el 15 de abril de abril antes de la luna llena entonces voy y siento que me diluyo y esto lo vamos a sentir para lo que querramos hacer en la vida siento que tengo un impulso que se diluye el impulso que me dura muy poquito este quiero ir en busca de lo que de lo que deseo de mi deseo y esto siento que no no que la fuerza se diluye que se va que se no la encuentro en mí pero al mismo tiempo es andar tu corazón para encontrar esta fuerza porque también transforma los límites Marte en Pisces también le da una nueva trascendencia a la expansión Marte en Pisces y una es un gran deseo de amor de compasión un gran impulso para ir hacia eso que no sé que está en mí y que no vi y que quizás no le di lugar hasta ahora y que lo voy a recibir a través de los sueños con Marte Neptuno también este en Pisces ni les cuento Marte Marte Neptuno Júpiter Venus en Pisces con un sol que está en Aries nuestra conciencia como guerreros intentando entender este movimiento que se diluye de agua que me siento muy emocional pero que hay algo en mí que me lleva eso emocional no te resistas tranquila tranquilo que eso si yo no me resisto y permito que estas emociones pasen a través mío y me permita observarlas otra vez como arranqué esto va dejando algo que Marte le quiere poner etiqueta nombre seguir buscando yendo impulsando para seguir la carrera y bueno lo voy a hacer de otra manera ese Marte Marte en Pisces siente que nunca es suficiente que no hay suficiente que tiene que hacer más que tiene que entonces probablemente nos sintamos que nos querramos forzar a mover y Marte en Pisces siente que quiere moverse pero que no puede que se tiene que quedar meditando más en silencio más en amor más en lo emocional no luches con lo que te pasa vamos a sentir una gran insatisfacción también porque este Marte se siente insatisfecho quiere ir hacia un lado que no puede puedo negar el enojo atención con esto Marte en Pisces niega el enojo y niega también la autoafirmación porque porque me quiero autoafirmar y no logro encontrarla si no voy al corazón si pienso que la autoafirmación viene en una acción no está ahí viene en una no acción en este caso en este momento del cielo o puede venir a través de otros me permite también en Pisces lo que hace es este esto de actúo el enojo de otros actúo la reacción de otros atenti con esto observate bien si es tuyo o es algo que estás leyendo del inconsciente colectivo de tu familia de tus amigos de tu pareja también este este Marte en Pisces nos va a meter en que y por eso es más intuitivo que que otra cosa este Marte es quiero ir en una dirección con mucha fuerza voy en esa dirección con con la fuerza que tengo en ese momento y cuando estoy yendo hacia ahí siento que no era el lugar donde quería ir porque Marte en Pisces se confunde entonces voy con mucha fuerza me hago todo un movimiento con mi energía me y siento que cuando llegué a ese lugar no era lo que quería corazones son tiempos de evolución de apertura de amor de compasión pero al mismo tiempo de confusión de síntomas físicos de drenaje de purga emocional de sensación de soledad de sensación de a veces de la sensación y esto lo vamos a sentir mucho con Lilita en Cáncer del engaño y de la ira que me da ese engaño que creí tanto tiempo estate un tiempo ahí porque Lilith nos permite drenar todo eso y está buenísimo porque si lo si lo sigo negando si lo sigo ocultando si lo sigo poniendo en el lugar de la vergüenza y no lo quiero ver sigue dejándome incompleta o incompleto esa parte está en nosotros como siempre les deseo una semana que estén sintiendo todo esto permitiéndose observar todo esto permitiéndose espacios de silencio y de contención emocional a través de la meditación a través de la conexión con la naturaleza la naturaleza nos ayuda mucho más a drenar todo esto lo natural que es lo que somos gracias como siempre les digo por estar ahí gracias por hacer este viaje conmigo espero que les haya servido y bueno nos vemos en el próximo video cuando sea que sea que estén muy pero muy bien